La Alcaldía de Envigado presenta Vivir Mejor, un compromiso con Envigado Vivir Mejor, un compromiso con Envigado Muy buenas tardes, nosotros estamos felices de estar de nuevo en nuestro espacio institucional Vivir Mejor El programa de la Alcaldía de Envigado que cada 15 días llega a sus hogares Con lo mejor de las intervenciones, actuaciones, acciones de la administración donde nuestro sueño y nuestro compromiso con Envigado es vivir mejor En nuestro set, dos invitados de lujo Nunca antes, alcalde le cuento la existencia de este programa institucional con el cual ya llevamos alrededor de unos 5 años Habíamos tenido un invitado de la calidad y de la talla de un alcalde de Medellín Hoy tenemos entonces a nuestro anfitrión, el alcalde Envigado, Raúl Cardona Alcalde, buenas noches Muy buenas noches, un saludo muy especial a nuestro gran invitado, el alcalde de Medellín Y presidente de la Junta Metropolitana del área Igualmente para Carolina y para todos los televidentes Doctor Federico Gutiérrez, buenas noches y bienvenido a nuestro programa institucional Vivir Mejor Carolina, muchas gracias y un abrazo para nuestro amigo Raúl, alcalde de Envigado Y yo feliz de estar aquí justamente en el parque principal de Envigado Un municipio que queremos mucho Y yo lo único que quiero es realmente estar aquí y respaldar la gestión de Raúl Ha tomado una decisión muy coherente y muy importante para su municipio y para toda el área metropolitana O sea que a trabajar juntos es lo que hemos venido haciendo desde que ganamos la elección los dos Nos llamamos y desde eso venimos trabajando juntos Gracias alcalde También les agradecemos a quienes nos acompañan en este espacio de participación democrática y ciudadana Para tratar temas de interés general y tratar cada una de las dudas e intereses frente a la comunidad Por eso tenemos destinada hoy la línea 331-4132 Se la repito, 331-4132 Y nuestras redes sociales facebook.com slash alcaldía de Envigado Y en Twitter como arroba alcaldía en terminamos ENV Para que sus dudas, inquietudes, quejas también nos las puedan transmitir El tema que trataremos hoy es si nos conviene ingresar al área metropolitana Hablaremos acerca de las bondades, de los beneficios y de cómo cambiaría circunstancialmente La materia de infraestructura, de planeación, de movilidad, de medio ambiente El ingreso de Envigado al área metropolitana a través de la consulta popular Bueno, vamos como a contextualizarnos un poquitico en el tema que vamos a hablar hoy La corresponsabilidad de Envigado tanto hacia adentro como hacia afuera Es lograr con sus municipios una tarea de construcción de ciudadanía Y eso lo podemos conservar y construir como ingresando al área metropolitana Uno de los principales ítems que tiene este plan de desarrollo de vivir mejor Es el ingreso de Envigado al área metropolitana Y a propósito, mañana 27 de mayo estaremos en una de las sesiones Donde se estará aprobando, alcalde, si Dios quiere, nuestro plan de desarrollo El área metropolitana es una entidad creada en el año de 1980 Hace unos 36 años para poder planear toda la integración económica, social, medioambiental e infraestructura Del Valle de Aburrat Nuestro municipio, por alguno u otro motivo que ahorita más tarde nuestro alcalde no lo contará Pues ha sido, digamos que, reticente a esa unión En el año de 1991, por ejemplo, Envigado, la administración del momento Se opuso al sistema de transporte masivo Porque en ese momento, años atrás, se consideraba que de pronto podía llegar a afectar nuestra soberanía Y la autonomía territorial Y de hecho, entonces, se rechazó el posible ingreso de Envigado al área metropolitana Su administración de alcalde ha retomado esfuerzos Que también es de justicia mencionar, revienen incluso desde administraciones anteriores Por ingresar al área metropolitana Pero esta administración de Vivir Mejor dará, sin duda, un paso decisivo Porque sí le pondrá dientes de verdad para que podamos ingresar al área metropolitana Vamos a priorizar el enfoque regional Para poder trabajar, entonces, como una ciudad-región Yo quiero que los dos invitados nos cuenten qué es el área metropolitana Cómo funciona el área metropolitana Y cómo viene siendo ese proceso Que nos va a llevar finalmente a las urnas el próximo 10 de julio Porque es que en realidad queremos ser 10 Como lo venimos diciendo desde enero, cuando estuvimos por allá en la frontera Que queremos ser 10 Y territorios integrados Pero nosotros, y también en honor al alcalde de Medellín Nos fuimos para Medellín Hacer entrevistas a la gente Nos fuimos un día para la Alpujarra Y también para el Parque El Pablado A preguntarle a la gente Qué beneficios han tenido ellos por pertenecer al área metropolitana Y eventualmente, qué beneficios tendríamos para Envigado Vamos a ver la nota El próximo domingo 10 de julio En la consulta popular que determinará la posible anexión de Envigado Al área metropolitana La comunidad tendrá en sus manos la oportunidad de decidir Si la ciudad señorial se articulará a las políticas públicas, sociales, económicas Y de ordenamiento territorial De los demás municipios que pertenecen al área Para conocer las principales bondades y beneficios Que representa ser parte de dicha entidad pública Salimos a las calles a conversar con los ciudadanos de Medellín Les preguntamos qué le aporta el área metropolitana a Medellín Y por qué a Envigado le servirá ingresar Y esto fue lo que nos respondieron Yo creo que Envigado debe ingresar al área metropolitana Porque es una entidad que permite el crecimiento Pues como a nivel ciudad Y que los habitantes de las ciudades y de los municipios Tengan mejor movilidad y mejor condiciones Para tener hábitos de vida saludables Por ejemplo, todo el tema de la ciclorruta Que es una idea del área metropolitana Y también ha fomentado el ejercicio, la vida saludable Y ha permitido el desarrollo de los ciudadanos Y también a nivel ciudadano El área metropolitana se vuelve un lugar importante De encuentro de municipios aledaños Que permiten desarrollo de los mismos Es importante que el municipio de Envigado Ingrese al área metropolitana Porque no debe seguir andando como rueda suelta Y perderse de muchas oportunidades Que se generan desde esas instancias de participación Entonces la invitación es para que el municipio Sea parte de esta área metropolitana Y juntos puedan seguir construyendo territorios Dignos de habitabilidad para nuestras comunidades Sea de Envigado, sea de Itagüí, sea de Bello Pero que es un poco más fácil Porque es juntarnos para generar desarrollo Es importante la inclusión de Envigado Dentro del área metropolitana Debido a que es un sector Que es muy importante de la ciudad Que ha traído mucho progreso Donde hay grandes empresas Que también nos colaboran en la ciudad Entonces yo creo que es importante La inclusión debido a que Trabajando en conjunto Con el área metropolitana Y la alcaldía Se pueden maximizar los proyectos Como extender el área de Encicla Hacer más colegios Hacer de pronto puentes de movilización Donde se pueda mejorar la circulación Del tráfico en la ciudad Por eso creo que es importante La inclusión de Envigado Al área metropolitana Considero que Envigado Sí debe pertenecer al área metropolitana Porque se pierde de muchos beneficios Solo hace falta este municipio Para integrar el área metropolitana Y pienso que son muchas las obras Que se pueden hacer desde allí No solamente desde la infraestructura Que hay importantes proyectos Que se han desarrollado desde el área Y que han sido jalonados desde el área Sino también desde lo social El empleo, se habla de empleo De educación, de colegios, de vías Entonces considero que Envigado Debería ser parte del área metropolitana Para que así queden integrados Los 10 municipios de acá Del Valle de Aburra Si usted es uno de los ciudadanos Que quiere a Envigado No se quede sin votar En la consulta popular El próximo 10 de julio Será una jornada histórica De participación ciudadana Porque a todos nos conviene decidir Sobre el futuro de nuestro municipio Regresamos con la respuesta De nuestros alcaldes Alcalde de Medellín Doctor Federico Gutiérrez Zuluaga ¿Qué es el área metropolitana? ¿Cómo funciona? ¿Cómo viene siendo ese proceso? ¿Qué estamos adelantando Para nuestro ingreso a esta entidad? Bueno, pongámoslo más en términos De lo que entendemos nosotros Para el área metropolitana Más que temas legales es Somos un área metropolitana Del Valle de Aburra Somos 10 municipios ¿Cierto? Entonces está Medellín Está Envigado Sabaneta Todos los otros municipios ¿Qué pasa? Estamos conurbados Es que estamos pegaditos Cuando tú pasas la frontera De allá para acá o de acá para allá La gente no es que sienta algo diferente O sea, estamos en una misma ciudad Es una gran ciudad Pero aquí cada municipio Tiene autonomía propia Entonces definimos políticas En movilidad En seguridad En salud En todos los temas De manera diferente Pero el área metropolitana Ya como figura jurídica Es una entidad Que nos ayuda a articularnos a todos Específicamente en temas ambientales En temas importantes Como la seguridad Que es fundamental En temas de movilidad Y ahí es donde es importante Lo que ha sostenido El alcalde Raúl Y es Por eso es tan importante Hacer parte también del área Para que nos podamos articular Temas de movilidad Tenemos en común Temas De medio ambiente Mira la contingencia ambiental Que tuvimos hace poco Todos la vivimos O sea, el hecho de vivir en Medellín O en Envigado O en Sabaneta No quiere decir Entonces, que es que El aire de allí Sea mejor que el del otro Tenemos el mismo aire Tenemos que tomar decisiones En conjunto Entonces, por eso es tan importante Trabajar juntos Y lo ha dicho Raúl ¿Qué es lo malo del área? No estar en ella O sea, y mientras más juntos estemos Y mejor trabajemos Nos va a ir bien a todos Entonces, con el área Se pueden articular procesos Se hacen inversiones metropolitanas Cada municipio Hace unos aportes al área No es que Envigado Vaya a empezar a aportar Más de lo que hoy aporta Y ahí seguro Raúl va a explicar ahora No es que la gente tenga que empezar A pagar más impuestos De los que pagaba antes No, esos recursos Inclusive de sobretasa ambiental Iban a otra O iban todavía a otra entidad Pero entrando al área metropolitana Entrarían allá Y podríamos hacer un proceso articulado Yo vuelvo, insisto Que no era una decisión Tan fácil por temas históricos Pero creo que para eso Son los liderazgos Creo que para eso Fue que Raúl tomó la decisión Y dijo Yo no puedo dejar que Envigado Siga por fuera Tenemos que crecer A la par de los otros municipios Y eso es lo que vamos a hacer A mí me dio una alegría muy grande Cuando lo hablamos Y en la junta del área Con los alcaldes Hay un gran entendimiento Venimos trabajando juntos Y yo vuelvo y digo Esto es un proceso histórico Y es fundamental Carolina lo que viene Y seguramente Que con ese liderazgo de Raúl Haciéndole pedagogía a la gente Y explicándole a cada uno De los ciudadanos de Envigado Por qué es importante Que estemos juntos Y por eso ellos lo han dicho Queremos ser 10 Porque hoy somos 10 municipios Pero Envigado sigue por fuera del área No puede ser Envigado tiene que estar Estamos incompletos Hasta que no pase esta consulta No vamos a estar tranquilos Y yo estoy seguro Que va a haber un gran apoyo Y yo le pido a la gente Envigado Que confíe en su alcalde Que confíe en el área Y que vamos a estar juntos trabajando Gracias alcalde Doctor Raúl Bueno yo voy a decir Que el área Es como un grupo de amigos Donde hay un amigo Que es más platudo Que tiene muchas más capacidades Que realmente es el que aporta El 83% De los recursos Para este gran desarrollo Y uno entiende Y me parece realmente muy importante Porque es el equilibrio Federico Es que todos los municipios Tengan desarrollos Equilibrados Iguales Si Medellín se llena solamente De desarrollo De obras viales De infraestructura educativa Y los demás municipios Estamos rezagados Y no tenemos lo mismo Que la gran ciudad Medellín Pues yo pienso Que todos nos vamos a volcar allá Y eso es lo que no se quiere realmente Entonces el área Es un grupo de amigos Donde hay un equilibrio Y donde se ayuda Con los recursos A mejorar la calidad de vida Del habitante metropolitano Como lo dijo Federico No es solamente Obras de movilidad Sino también Programas para la seguridad Yo sé que Federico Tiene como pilar fundamental La seguridad No solo del municipio De Medellín Porque él sabe Que los vecinos También los afectamos Medellín también Nos afecta en Vigado Entonces es un grupo De amigos Trabajando Para mejorar La calidad de vida De cada uno De los amigos Sin interferir Sin ingerir En las decisiones Que el otro tome Dentro de su territorio No se crean Más impuestos Nosotros no le vamos A cobrar a los envigadeños Ningún impuesto más Eso es un compromiso Porque los recursos propios Nosotros vamos A pagar Ese mayor aporte Que tenemos que hacer Bueno alcalde Ya comenzaron entonces Las dudas En la noche de hoy Tenemos al señor Héctor Sánchez Desde Sabaneta Don Héctor Buenas noches Buenas noches ¿Cómo les va? Muy bien ¿Y usted? Un saludo Al señor alcalde De Envigado Y al doctor Federico De Medellín Las preguntas Son Primero al señor Alcalde De Envigado ¿Qué pasa Con la doble Calzada De la regional Desde Mallorca Hasta Tubó Que la han prometido Y no la han hecho? Sí Otra cosa ¿Qué pasa Con el túnel verde? ¿En qué va El Metro Plus? Y al doctor Federico La continuidad De la regional Hasta Zamora Sí será Que se puede acceder En este mandato Del doctor Federico Y Quisiera aprovechar también Que la Que el río Me llene Otro puente En la lluvia De la mayorista Que caiga al poblado Y así Descongestionar Un poco La autopista Y descongestionar Todas las vías Que en el sur Está muy congestionado Feliz noche Y muchas gracias A usted don Héctor Y definitivamente Ya estamos trabajando Entonces como territorios Integrados Doctor Federico Salió 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 enterado Héctor Y ha estudiado El tema Yo respondo La que me toca a mí Y es el tema De la continuidad De la regional En sentido sur-norte Que es absolutamente Necesaria Siempre lo dije En campaña Y es cuando uno va Por la regional derecho Sentido sur-norte Y vos te chocas Contra Moravia Esa vía Hay que continuarla Hasta Zamora Hasta la autopista Medellín-Bogotá Es un proyecto Que está dentro Del plan de desarrollo Y que también Recibiría apoyo Justamente Del área metropolitana Porque ahorita Lo decía Raúl Es que los recursos Del área Tienen que ser Para ser invertidos En obras Que beneficien El área metropolitana Y que integren Los diferentes municipios Es un proyecto Importante Don Héctor Ese proyecto Está en el plan De desarrollo Justamente hoy Están en el consejo De Medellín Todos los concejales Y todo nuestro equipo Debatiendo el plan De desarrollo En primer debate Vamos muy bien Y el lunes Ya va a ser El segundo debate Es un proyecto Importante Y ahí nos vamos Empezar a conversar Ya con los programas Y los planes de desarrollo De los otros municipios Y por supuesto Que nos interesa mucho Trabajar de la mano De Envigado Bueno Don Héctor Una pregunta Muy importante Cuando uno viene De Envigado Y va a llegar Hacia Medellín La vía regional Se abre En seis carriles Nosotros no tenemos Los seis carriles Don Héctor Porque no estamos En el área metropolitana Es uno de los proyectos Más importantes Que queremos ejecutar Con el área E igualmente El otro proyecto Que usted dijo El de la central mayorista Que es el proyecto Federico De la calle 25 Sur Hemos hablado De cuatro obras De movilidad Muy importantes La que usted Nos acaba de decir Don Héctor Que es la regional La vía distribuidora Y de servicio También El puente De la 25 Sur Que es el que usted Se refiere Al de la central mayorista El problema Que hay en la frontera Federico Que es el de la 21 Sur Y el ingreso Envigado En nuestro intercambio Vial por Itagüí Donde hay que ampliar El puente De los El puente Simón Bolívar Y hacer el deprimido En el intercambio Y a los fundadores Bueno Gracias Don Héctor Y le recordamos Entonces a quienes Apenas llegan A la audiencia De Telemedellín Estamos en el programa Institucional Vivir Mejor Hablando de por qué Si nos conviene Ingresar a la área Metropolitana La línea es 331-4132 Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Si en la consulta Popular Gana el sí ¿Por qué nos convendría Si usted que le diría En este momento A una ama de casa A un joven A cualquier persona Que se quede De poner en sintonía ¿Cuál es la ganancia Del municipio Envigado En materia de medio ambiente De movilidad De planeación De infraestructura A grosso modo Que cada uno Lo entendiera en su casa Yo estoy seguro Que va a ganar el sí Y yo lo que he hablado Con la gente en serio También en Envigado Ver el apoyo Y sobre todo La confianza Que le tienen También a su alcalde Que está liderando Este municipio Es fundamental Y yo lo digo De esta forma Para nosotros Como ciudad Como Medellín Como municipio núcleo Es importantísimo Que estemos completos Hoy por ejemplo Cada vez que vamos a definir Mecanismos de temas De movilidad Es importante contar Con los demás municipios Envigado No puede seguir aislado No puede seguir aislado De un área metropolitana Donde es una realidad Vuelvo y le digo Cualquier ama de casa Cualquier estudiante Cualquier persona Vaya en bus Vaya en vehículo particular Vaya en bicicleta Vaya a pie Cuando pasa la frontera No se siente diferente Está dentro de una gran ciudad Y lo que tenemos que hacer Es trabajar conjuntos Para empezar a solucionar Esos problemas Que generan fronteras Y aquí Esas fronteras Se eliminan Básicamente Cuando entramos Al área metropolitana Es que empezamos A trabajar en conjunto Y empezamos a buscar soluciones Lo venimos haciendo Y Raúl no ha esperado A que la gente diga sí Para empezar a hacer propuestas Dentro del área metropolitana Raúl viene trabajando con nosotros Aunque hoy en Vigado No tenga el voto Dentro de las decisiones del área Si hemos venido hablando De las grandes necesidades De las obras Que hay que hacer De temas de seguridad Ya hemos tenido Varias reuniones Por ejemplo Con el comandante De policía metropolitana Este tema de seguridad Es un tema Que no es solo Lo que pasa en Medellín O en Vigado O en Bello Esto es Lo que pasa en un municipio Nos afecta a todos Estamos hablando De estructuras Por ejemplo De crimen organizado Que tiene alcance metropolitano Entonces tenemos Que combatirlas juntos Temas de movilidad A temas de medio ambiente Mira las medidas Frente a temas de medio ambiente Cuando tomamos las medidas Por ejemplo Desde el área metropolitana Cuando se decretó en Medellín Que decretamos 27 horas de día Sin carro y sin moto Y que dijimos El metro en hora valle Sin costo Entre 9 y 4 de la tarde Durante 5 días Los beneficiados Fuimos todos los habitantes del área Entonces Vienen cosas buenas Vienen cosas muy buenas Y ya eso se va a traducir En proyectos específicos Pero necesitamos Y aquí yo si quiero A ver la cuñita Decirle a la gente Mire Ya viene la consulta Seguramente Raúl Va a dar más detalle En los próximos días Que esté todo definido Pero invitarlos A que estemos juntos A que estemos cada vez Más unidos Como área metropolitana Como hermanos Como debe de ser Cada municipio Sigue teniendo su autonomía En muchos temas Pero para lo que Nos tengamos que sentar A trabajar juntos Pues para eso es el área O sea que Invitar a la gente A que dé el 100 en esa consulta A que invite ese día A su primo A su amiga A todo el mundo Que salgan en familia A votar Y que apoyen esta iniciativa Que no es de Envigado solamente Es del área metropolitana Y todos estamos apoyando Ese gana-gana Del que nos habla El alcalde Federico Gutiérrez Es el que le queremos Explicar a ustedes En una forma sencilla Y graficada Cómo ha sido el beneficio Que han tenido Los otros nueve municipios Perteneciendo al área metropolitana Veamos la nota El área metropolitana Del Valle de Aburrá Fue creada en 1980 36 años atrás Para la promoción Planificación Y coordinación Del desarrollo conjunto Y la prestación De servicios De los municipios Que la conformaron Es una entidad Administrativa De derecho público Que asocia A nueve De los diez municipios Que conforman El Valle de Aburrá Entre ellos Medellín como Ciudad Núcleo Barbosa Girardota Copacabana Bello Itagüí La Estrella Sabaneta Y Caldas Sus principales funciones Son planificar El territorio Puesto bajo su jurisdicción Y ejecutar obras Y proyectos De interés metropolitano Dentro de las principales Obras que ha construido Y de los programas Más significativos Que pone en marcha La entidad Están El intercambio vial Rafael Uribe Uribe Que favorece A las comunidades De la Estrella Sabaneta En el área metropolitana Cerca de 35.000 personas Han usado el sistema Si nos conviene Ingresar al área Metropolitana Con su ingreso Envigado Ganará en infraestructura En movilidad En participación En inversión Y en inversión Mejoraremos nuestra infraestructura Teniendo en cuenta Que el área Proyecta construir Megacolegios En Envigado Y ampliar su oferta De hospitales Con aportes De la red Metropolitana De salud Además Emprenderá Obras viales Para conectar La red móvil Con el resto Del territorio Avanzaremos En cuanto a movilidad Se refiere Ya que el área Metropolitana Está en capacidad De construir Nuevas ciclorrutas Y poner al servicio De los ciudadanos En Envigado El programa Encicla De igual manera Con el apoyo del área Se integrarán Nuevos sistemas De transporte limpio Y se conectarán Las rutas De transporte Público colectivo Al sistema integrado De transporte Del Valle de Aburrá Ingresar al área Será beneficioso Para Envigado Puesto que al hacer Parte de ella Nuestro alcalde Raúl Cardona González Tendrá voz Y voto En la Junta Metropolitana Asimismo Tendremos la oportunidad De aportar Nuestras experiencias Exitosas En la construcción De nuevos modelos De planificación Territorial En cuanto a las inversiones Nuestra ciudad Ganará Porque recibiremos Recursos del área Y aumentará El presupuesto De inversión Para grandes proyectos Metropolitanos En especial En temas ambientales De movilidad Educación Y salud Para que todos ganemos El próximo domingo 10 de julio Te invitamos A participar En la consulta Popular Que determinará La posible anexión De Envigado Al área Metropolitana De regreso a nuestro espacio Institucional Vivir Mejor Tenemos llamada La señora María Teresa Vargas De las Flores Doña María Teresa Buenas noches Buenas noches Para todos ¿Cómo anocheció? Muy bien Muchas gracias Llamada porque tengo Una inquietud Sí señora Pues yo quiero estar En el área Metropolitana Porque quiero Todos los beneficios Que va a tener Envigado Con esta Pues estar en el área Mucha seguridad Que es lo que queremos Más cámaras De pronto Y todo Lo que quiero saber Es dónde se va a votar Si es en los sitios De donde nosotros Votamos Cada que vamos a votar O en qué sitio O qué es la Pues para la votación El 10 de julio Muy útil su pregunta Muchas gracias Alcalde María Teresa Las votaciones Son exactamente Las mismas Cuando usted votó Para alcalde o gobernador Son los mismos 20 puestos De votación Que tiene el municipio De Envigado No hay ningún cambio Es un día De elecciones Común y corriente De 8 de la mañana A 4 de la tarde Van contra las mismas Mesas Los mismos espacios Y sitios Es importante Que sepan Que el día Pues anterior A Ileiseca Es un día Común y corriente De elecciones Que puede votar Donde usted votó La última vez Las personas Que hayan sacado La cédula Antes del 10 de marzo Es decir 4 meses antes Por primera vez Quedan inscritos Automáticamente No hay inscripción De cédulas Para las personas Que digamos Quisieran votar Y no lo pudieron hacer En las pasadas elecciones Entonces Yo creo que con esta información Le queda claro Doña María Teresa Bueno yo los invito Entonces a que vamos A unos cortos promos Y ya venimos De regreso Aquí a vivir mejor Bueno de regreso A nuestro espacio Institucional Vivir mejor Ver la movilidad Metropolitana Como un gana-gana Es lo que estamos Hablando para Envigado Y por ejemplo Entraríamos a gozar De los programas De movilidad No motorizada Como Encicla Y la posibilidad De crear Esa sinergia Esa definición De trabajo De movilidad Como una unidireccionalidad De vías O un cambio De sentido De dirección En las mismas Un ejemplo De lo que ya venimos Trabajando Son por ejemplo Los cambios viales Que a partir del próximo Martes 31 de mayo Estaremos viendo En acción En la frontera Entre Envigado Y en Medellín Veamos lo que dice La subdirectora De movilidad Del área metropolitana Y de regreso Nuestros alcaldes Nos cuentan Cómo sería Trabajar esa movilidad En conjunto Qué planes Ya se vienen Adelantando en conjunto Y qué pueden esperar Tanto los envigadeños Como los medellinenses Veamos la nota En el Valle de Aburrá Un fenómeno De gran connotación Metropolitana Es el que tiene que ver Con la movilidad Y el transporte Pues muchos De los ciudadanos Que habitan En el área metropolitana Viven en un municipio Pero al mismo tiempo Trabajan en otro Y realizan actividades De todo tipo En los demás municipios De ahí que la movilidad De nuestra región Requiere ser vista A escala metropolitana De manera que nos permita Gestionar programas Proyectos y políticas Que mejoren la calidad De vida de los ciudadanos La subdirectora De movilidad Del área metropolitana Viviana Tobón Jaramillo Nos cuenta Cuáles son las principales Ganancias de envigado En este tema Si los ciudadanos Deciden ingresar A esta entidad Tenemos nosotros Como autoridad De movilidad Desde el área metropolitana Nuestro programa Bandera En materia de movilidad No motorizada Que es en cicla Hoy presente En el municipio De Medellín Y en el municipio De Sabaneta En estos cuatro años Llevaremos en cicla A todos los municipios Que pertenecen A la área metropolitana Y esa sería Una gran ventaja Para envigado Que al pertenecer Al área Pudiera tener Las estaciones de cicla Que es un servicio Público de bicicletas Gratuito Que hoy le brinda Transporte Sin costo A más de 9 mil personas En el municipio De Medellín Tendríamos también La posibilidad De cofinanciar Y avanzar En la construcción De más ciclorrutas En sinergia Y en conjunto Con los demás Municipios del sur Del área metropolitana Y en materia De transporte público Que es una De nuestras propuestas Bandera y ganadoras Pues lo que Podríamos hacer Con Envigado Haciendo parte Del área metropolitana Es gestionar Conjuntamente La adopción De la tarifa única Reducir el costo Del pasaje De todos los usuarios Del transporte público Para moverse En todos los municipios Del Valle de la Urrá Y hoy incluso Están algunos Algunos pasajeros Del municipio Envigado Sufriendo las consecuencias De una desarticulación Y es que muchos De ellos Tienen que entrar Solo hasta una parte De Medellín La idea sería Que con el ingreso De Envigado Al área metropolitana Podamos gestionar Conjuntamente Todo el transporte público Claridad El área metropolitana Es autoridad de transporte Es autoridad Planificadora de movilidad Los municipios Los 10 municipios Que están En el territorio Metropolitano Son autoridad de tránsito El municipio Envigado No perdería Sus competencias Como autoridad De tránsito Y únicamente Lo que hacemos En el área metropolitana Es planificar la movilidad Y gestionar El servicio De transporte público Para que estos proyectos En movilidad Sean posibles Te invitamos a votar El próximo 10 de julio En la consulta popular En la que los ciudadanos Decidirán sobre el posible Ingreso de Envigado Al área metropolitana Veíamos la nota De cómo se podría Trabajar la movilidad En equipo Y lo que ganaría Envigado En movilidad Cuando ingrese Al área metropolitana Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Contamos con vos Para vivir mejor ¿Cómo es este tema De trabajo en equipo Para la movilidad Algunos de los cambios En la frontera Y qué podemos esperar? No, mire Yo creo que esto Es un tema De voluntades Por supuesto Que estar juntos Ya como institucionalidad En el área Los dos juntos En la misma mesa Es fundamental Pero nosotros No estamos esperando Que pase entonces La votación Y que Envigado Diga sí Que estemos juntos Ya estamos trabajando Y es un símbolo De esto Nuestros dos secretarios De movilidad Por ejemplo La secretaria de movilidad De Envigado El secretario de movilidad Nuestro Ya vienen trabajando Por ejemplo En un gran problema Que tenemos de movilidad Que es en la frontera Esa cantidad de giros A la izquierda Lo que existe Y eso se genera Un caos tremendo Entonces se sentaron A trabajar Y aquí por ejemplo Ya se ha venido Socializando Unos planes Que vendrán ya La semana entrante A ser aplicados Sobre la avenida El poblado Aquí entonces En la frontera Sobre eliminación De giros a la izquierda Hacer los circuitos Y va a ayudar A mejorar mucho La movilidad ¿Cómo se tomó La decisión? Entre las dos partes O sea Es trabajar juntos Y eso es lo que vamos a hacer En el área metropolitana Entonces no solo Frente a temas De movilidad Sino frente a temas De calidad del aire Movilidad sostenible Creo que ese tema De encicla Es un tema Súper importante Para que llegue A todos los municipios De la área metropolitana Llegue a Envigao Y hay algo importante Que se decía No es que Envigao No pierda su autonomía En temas Esto es un tema De trabajo en equipo Es un tema De trabajo en equipo Vamos a hacer muchas cosas Vamos a hacer muchas cosas Y vuelvo y digo Ya la estamos haciendo Pero ya que Raúl Puede estar sentado Allá en el área metropolitana Como alcalde Representando A Envigao Es una gran alegría Para todos Todos los alcaldes Del área metropolitana Lo hemos dicho Y por eso el lema Queremos ser 10 Somos 10 municipios Y mientras Envigao Siga por fuera Estamos incompletos No tiene sentido Que sigamos así Alcalde Tema de movilidad Conjunta con Medellín Estemos o no estemos En el área metropolitana Y también Como sería ingresando Al área metropolitana Ya venimos trabajando Como lo dijo Federico Con los secretarios De movilidad Este es un primer paso De muchos alcaldes Que nosotros Queremos sentarnos Porque a pesar De que Siempre ha habido Buenas relaciones No es lo mismo Ya nosotros Ingresando al área Metropolitana Porque podemos También acceder Carolina a recursos Y eso es supremamente Importante Entonces yo creo Que ya empezamos A trabajar Pero lo que viene Son proyectos Muy importantes Macro proyectos Con inversiones Muy grandes Que como insisto Medellín Es el mayor aportante Y que nosotros No podemos seguir Solos En una Región metropolitana Que necesita De la colaboración De un municipio Núcleo Como Medellín Y también Aprender Carolina De todos los municipios Porque hay mucho Que aprender También de los demás Municipios Del área Metropolitana Alcalde Federico Gutiérrez Antes de despedirlos Porque usted ya también Se tiene que ir a su propio Programa Que es a las 8 de la noche Aquí por Telemedellín Sería imperdonable Yo no preguntarle ¿Qué papel ¿Qué papel juega Medellín Como municipio Que aporta La mayoría De los recursos En el área Metropolitana Que era lo que Nos estaba contando Ahorita el alcalde Y con un alcalde Que es el presidente De la junta Entonces cuéntenos ¿Cómo es ese papel suyo? Y también ¿Cómo intervendría usted Con Envigado Y con los demás municipios? Bueno Como lo decía Ahorita el alcalde Raúl Aquí lo importante No es una posición Dominante Es entender Que justamente Cuando el área Metropolitana Se conforma Y un municipio Como Envigado Después de tantos años Dice Vamos a entrar Es porque Todos tenemos que ganar Medellín aporta El 83% De los recursos Que van al fondo Del área Metropolitana Y a Medellín Históricamente Retorna Por lo general El 20% De esos recursos Todos esos otros recursos ¿A dónde van? A intervenciones En los diferentes municipios Del área Metropolitana Entonces Mi papel como presidente Del área Metropolitana De la junta Del área Es eso Y es velar Con Raúl Y con los demás Alcaldes Con los otros 8 alcaldes Del área Metropolitana Y con el director Del área Con Eugenio Para que empecemos A concertar Cuáles van a ser Esos proyectos Estratégicos Que vamos a elaborar Durante estos 4 años ¿De dónde salen Los proyectos? De los planes De desarrollo También De los planes De desarrollo De cada municipio Hoy tuvimos junta La próxima reunión Va a ser ya De acuerdo A los planes Estratégicos Y vamos a garantizar Equilibrio Lo decía Raúl No ganamos nada Solo con que le vaya bien Entonces a un gran municipio Como Envigado O que le vaya bien Solo a Medellín Si no generamos Condiciones de desarrollo En el área Metropolitana Vamos a empezar A pasarla muy mal Como ya viene ocurriendo En muchos aspectos Es lo mismo En el tema Del departamento Carolina Acá hay un tema Y yo lo he dicho Nosotros desde Medellín También tenemos Una gran responsabilidad Con todo el departamento De Antioquia Por ejemplo Túnel del Toyo ¿Sabe cuánto va a invertir Medellín en el túnel del Toyo? Que es una obra Que nos beneficia a todos A toda el área Metropolitana Para conectarnos Con Urabá A 520 mil millones De pesos La instrucción Mida como presidente De la junta De EPM También es Quedan Por el momento Aplazadas Inversiones En el exterior Y nos vamos A concentrar En inversiones En Medellín Área metropolitana Urabá Y Oriente Antioqueño O sea A la región Le tiene que ir bien Si nosotros No generamos Condiciones de desarrollo En las diferentes Subregiones de Antioquia Nos va a ir muy mal A todos también Porque cada vez Vienen más personas Desplazadas Con problemas económicos Temas de seguridad Entonces La respuesta Es esa Caro y Raúl Y es nosotros Lo que tenemos que hacer Entre todos Es buscar equilibrio Y esas discusiones Las hemos dado Con Raúl En la junta Y con los otros alcaldes Buscar ese equilibrio Vos le decías Ahora esto es un gana-gana Y tienen que darse Y tienen que mostrarse Los beneficios De por qué Envigao Va también Ganar mucho Con esa decisión Yo estoy seguro Que todos vamos a ganar Bueno alcalde Muchas gracias Por su presencia Es un honor Que nos hace Primera vez Le repito Que un alcalde De Medellín Nos visita Gracias por ese trabajo Mancomunado Y de confianza Que nos ha mostrado Desde el principio Vamos a unos promos Lo dejo entonces Para que se despida Yo me despido Y a las 8 vuelven y lo ven Y gracias Y gracias Raúl Felicitaciones por ese trabajo Venimos trabajando De verdad Muy de la mano Hay un compañerismo Muy bueno Y claro Feliz de estar en Envigao Pues imagínate Aquí siempre bienvenido Lo esperamos La plaza Somos vecinos Y vamos a hacer cosas juntos Para que nos vaya bien a todos Muchas gracias Gracias alcalde Un abrazo De regreso a nuestro espacio Institucional Vivir Mejor Hablando del ingreso Envigado al área metropolitana En el primer bloque Contamos con la presencia Del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga Para este segundo bloque Entonces tendremos Al jefe del departamento Administrativo de Planeación Esteban Salazar Ramírez La línea 331-4132 Se la repito 331-4132 Pueden llamar Y hacernos sus preguntas Dudas Inquietudes Acerca del tema Bueno secretario Envigado No es ajeno para nada A los procesos De planeación metropolitana Pero Al no contar con voto En el área metropolitana Dentro de la junta Pues indudablemente Se queda sin mucho radio De acción Y no tiene como dientes Para empezar A trabajar en la materia Poder estar De ser una política A través de hechos metropolitanos Se pueden generar conjuntamente Entre los 10 alcaldes Del área Cuando digamos Si nos conviene Ingresar al área Pongo ese tema De planeación Como uno de los más Importantes quizás Porque la gente Desconoce Que el tema principal Al que se dedica El área metropolitana Es la planeación Todos pueden pensar Que pueden ser Obras de infraestructura Movilidad Medioambiente Pero en realidad Es la planeación Lo que mueve Esa completa Digámoslo Articulación Y armonización Con los nueve municipios Veamos la nota Y cuando regresemos Usted ya nos explica Planear es mirar hacia adelante Y tener una visión conjunta De la ocupación Del territorio Que les permita A los municipios Del Valle de Aburrá Desarrollarse armónicamente Y bajo los parámetros De la sostenibilidad Gracias a pertenecer Al área metropolitana Los nueve municipios Del Valle de Aburrá Que la conforman Han podido organizarse Y trabajar por objetivos comunes El subdirector De planeación Del área metropolitana Víctor Piedraíta Robledo Habló sobre los beneficios Que alcanzaría Envigado En cuanto a la planificación Territorial se refiere Si los ciudadanos Deciden ingresar A esta entidad Planificar es mirar Hacia adelante Planificar es tener Una visión Y un norte En la organización Del territorio En la ocupación Del territorio Que es fundamental Y en esto Envigado Ha venido a hacer Unos ejercicios Que son modelo En el Valle de Aburrá Pero con el acompañamiento Del área metropolitana Fortalecería su trabajo Por ejemplo Acciones tan importantes Como la centralidad sur Que busca Que se lleve La terminal de transporte Del sur Hacia los municipios De Sabanet Y de La Estrella Se amplían las vías De acceso Al municipio De Envigado Haciendo intercambios Viales Aumentando los carriles Del puente Que conocemos Como el puente Del pan de queso En fin Son muchas de las acciones Que nosotros podemos Ayudar a construir En el municipio De Envigado Utilizando la palabra Construir No como una obra Física únicamente Sino como un desarrollo Sostenible Y sustentable Es fundamental Entender Que la unidad De planeación De la área metropolitana También se encarga De buscar Decretar Y determinar Áreas protegidas Ambientalmente hablando Para que podamos Tener pulmones verdes En nuestros municipios Y que administraciones Municipales En un momento determinado No le quiten Ese derecho A la comunidad Y las terminen Construyendo En edificaciones Y en más semen También trabajamos En el tema De mejoramiento De entornos barriales Que es fundamental El acceso A la población Con discapacidad El mejoramiento De andenes Parques Gimnasios Todo lo que tenga Que ver Con mejoramiento Integral de barrios Incluido el mejoramiento De vivienda O la construcción De vivienda nueva Que es un plan Que esta administración Del área metropolitana En cabeza De nuestro director El doctor Eugenio Prieto Quiere llevar A los 10 municipios Del área metropolitana Una vez envigado Ingrese a nuestra Región De área metropolitana Para que estos proyectos En planeación Y ocupación Del territorio Sean posibles Te invitamos a votar El próximo 10 de julio En la consulta popular En la que los ciudadanos Decidirán Sobre el posible ingreso De envigado Al área metropolitana Y que mejor Que el jefe Del departamento Administrativo De planeación De nuestro municipio Para que nos cuente Cómo sería Esa visión De desarrollo En conjunto De armonización Con los demás Nueve municipios Cuando digamos Si nos conviene Ingresar al área Metropolitana Doctor Esteban Salazar Bienvenido Buenas noches Bueno Muy buenas noches Carolina Señor alcalde Muy buenas noches Pues a ver El ingreso de envigado Al área metropolitana No solamente Es importante Por el tema De ejecución de obras Sino porque también Vamos a ganar mucho En temas de planeación Ya nos vamos a poder mirar Como un territorio Integrado Articulado No solamente A la región metropolitana Sino mucho más Al departamento Y nos va a permitir También trascender En una visión De mayor plazo Para que envigado Realmente pueda Armonizar su desarrollo No solamente En el ordenamiento Del territorio Sino también En la implementación De políticas sociales Y económicas Esto nos va a permitir Pues obviamente Mejorar nuestras condiciones De calidad de vida Tener mejores opciones De empleo Tener de pronto Desarrollos Que estén más articulados A las directrices Metropolitanas Como es por ejemplo El plan Vivo 2030 Que es un plan Que nosotros Queremos retomar Para la revisión Del plan de ordenamiento Territorial Y que Medellín Adoptó también En sus directrices En el anterior plan De ordenamiento territorial Que tienen aprobado Acá en este momento En el año 2015 Entonces Creo que Envigado Va a ganar mucho En materia de planificación El área metropolitana Nos va a apoyar mucho En esa materia Tienen muy buena experiencia En estudios Y en elementos De planificación En los hechos metropolitanos Que nos van a ayudar A articular esas directrices Y que Como lo dice El señor alcalde Un solo jugador No hace la diferencia Sino que Si somos 10 El equipo Realmente trabajando Todos juntos Y jalando para el mismo lado Vamos a poder obtener Unos resultados Muchos mejores Así es que Envigado Lo único que O sea Suma Suma en todos los contextos Con el ingreso Al área metropolitana No solamente En el tema De infraestructura No solamente En el tema ambiental No solamente En el tema De seguridad Sino también En otros muchos temas Y en el tema De planificación Del territorio Y sus políticas También va a ser Muy importante De Envigado Pertenecer al área Muy concreta La respuesta Gracias secretario Y tenemos Llamada de acá mismo De la zona centro El señor Sebastián Perea Don Sebastián Buenas noches Hola muy buenas noches Cuéntenos su inquietud Si mira En cuanto a los parquímetros Quería preguntarles Lo que pasa es que Yo soy comerciante Aquí de la zona centro Y hay mucho desconocimiento Pues no sé la verdad Que va a pasar Con los parquímetros Porque por el momento No los tenemos Pero Hay por toda la carrera 42 Mucha gente Que dice que los van a quitar Pues que ya en este momento No hay Pero que los van a volver a poner Que no Que sí Entonces Hay mucho desconocimiento Y yo quisiera saber Al fin que iba a pasar Con los parquímetros Porque la verdad Pues nos afecta mucho Nosotros los comerciamos Muchas gracias Don Sebastián Alcalde Y también entonces Yo creo que podemos Ampliar un poquitico Acerca lo del túnel verde Que acabamos ahorita Diendo la respuesta Bueno Para Sebastián Nosotros en este momento Estamos haciendo Un análisis De todo el tema De las zonas De estacionamiento regulado Hemos visto incluso Sebastián Como algunas personas Algunos barrios Lo están pidiendo Porque sienten Que la gente va a parquearse Que nos respetan Nosotros estamos Con la Secretaría de Movilidad Analizando Todos los puntos De estas zonas Para determinar Si realmente Deben de continuar O no Hay zonas del municipio Donde realmente Se necesitan Donde son fundamentales Donde la gente Lo reclama Hay otras zonas Donde realmente No deben de estar Por ejemplo En barrios muy residenciales Pero hay gente Que en este momento Los está pidiendo Porque no aguantan La gente Parqueando en las calles Entonces Yo le pido un poco De paciencia Estamos trabajando En el tema Y próximamente Estaremos contando Cuáles van a ser modificados Y respecto Al túnel verde Carolina Tenemos En este momento Se sentó El túnel verde Corantioquia Y Metroplus El municipio Como Digamos Un visitante Analizando Todo lo que se está Lo que se empieza A discutir Ya se hizo Un cronograma De trabajo Donde vamos A tratar Es decir Esto no quiere decir Que se vaya a conciliar Estamos tratando De conciliar Con el túnel verde Se sentaron Las partes más importantes Del proceso Tal como le dijo La sentencia Del tribunal administrativo Donde la comunidad Debe conocer El proyecto Y se deben Sacar una nueva licencia Entonces estamos Tratando De que con el túnel verde Y todas las partes Involucradas Podamos llegar A un acuerdo Para que podamos Realmente Volver A que se Inicien los trabajos Y aclarando Que por ejemplo El día de mañana Vamos a iniciar El tramo Que para nosotros Es un gran logro Antes de despedirnos Alcalde Haremos la invitación Yo quiero que rápidamente Vamos a ver la nota Donde contamos Los beneficios Medioambientales Que también Nuestro jefe Del departamento De planeación Nos contaba Vamos a ver Que beneficios Tendremos En cuanto al monitoreo De fuentes Fijas y móviles Conectividad Ecológica Un control A las industrias A las construcciones Desde el punto De vista ambiental Vamos a ver la nota El valle de Aburrá Es una región Que requiere Del trabajo articulado De todos los municipios Que lo componen Teniendo en cuenta Que la geografía De nuestro territorio Nos permite disfrutar De recursos naturales Comunes Mediante el ordenamiento Ambiental del territorio Los nueve municipios Que hacen parte Del área metropolitana Han logrado autogestionarse Y aunar esfuerzos En pro Del bien común Del ciudadano metropolitano La subdirectora De medio ambiente Del área metropolitana María del Pilar Restrepo Mesa Nos cuenta Cuáles son las principales Ganancias de envigado En este campo Si los ciudadanos Deciden ingresar A dicha entidad Podremos con el municipio De envigado Fortalecer mucho Lo que es el monitoreo A fuentes fijas Y a fuentes móviles Para el mejoramiento De la calidad del aire Vamos a trabajar También en todo el tema De conectividad ecológica Precisamente Para propiciar El buen manejo De la biodiversidad En la región metropolitana Y vamos a trabajar En todo lo que tiene que ver Con el control Al tráfico ilegal De fauna silvestre Y también De madera ilegal Todo lo que tiene que ver Con el control A industrias Digamos En todo ese tema De permisos Y trámites ambientales Con el sector constructivo Trabajaremos entonces Muy de la mano En lo que es El ordenamiento ambiental Del territorio Entendiéndolo Como una unidad estratégica Y precisamente Como en este momento Estamos incompletos Pues obviamente La gestión ambiental Del territorio Ya con el ingreso Del municipio De envigado A la área metropolitana Se completará En el sentido De que Esa gran región Metropolitana Estará integrada Con sus 10 municipios Y podemos hacer Una acción mucho más Conjunta Y de beneficio Para todos Repotenciaremos Nuestro pacto Por la calidad del aire Fortaleceremos Nuestro plan De descontaminación Del aire Pues tenemos Pocos años No es catastrófico Pero tenemos Muy pocos años Para hacer una gestión Muy muy Articulada Muy precisa Muy contundente Y ahí es donde Tenemos que Evidenciar Que los territorios Integrados Efectivamente Si son una ganancia Para el territorio Y para la calidad De vida De los habitantes Para que estos proyectos En medio ambiente Sean posibles Te invitamos a votar El próximo 10 de julio En la consulta popular En la que los ciudadanos Decidirán Sobre el posible ingreso De envigado Al área metropolitana Alcalde y secretario De plenación Antes de despedirnos Invitemos a la gente Mañana a las 10 y 30 De la mañana Al parque de Andalucía Para el inicio De la firma Del comienzo De la obra Del tramoza De Metro Plus Algún aspecto Por destacar Bueno La obra tendrá Un costo De 27 mil 513 millones De pesos Incluyendo la interventoría Un plazo De 16 meses Mañana empezaremos Con el acta De inicio Los invitamos Para que nos acompañen Es importante Que sepan Que van a haber Maquinaria pesada Solo a partir De los 45 días Porque los primeros días Vamos a trabajar En actas de vecindad Todo el traslado De árboles Organizar la obra Hablar con la comunidad Entonces mañana Empezamos Pero con maquinaria pesada Aproximadamente En 45 días Jefe de planeación ¿Qué hay para decir Del parque Andalucía? Bueno También es importante Destacar En la obra de Metro Plus Que va a ser un proyecto Que va a incluir Renovación de espacio público Incluyen dos parques El parque Andalucía Y el parque La fecundidad En estos parques Se van a tener El traslado El trasplante 51 especies de árboles Y se van a sembrar 13 árboles nuevos En esa zona Que va a enriquecer Todo el tema ambiental En el Correo de Metro Plus Muchas gracias A todos ustedes Están invitados Mañana a las 10 y 30 De la mañana Gracias a todos Los televidentes Al personal técnico De Telemedellín A todos quienes nos acompañan En sus casas Cada 15 días Nos estaremos viendo Si Dios quiere El jueves 9 de junio A las 6 y 30 De la tarde Con algunos alcaldes Del suralcalde Va a ser la sorpresa Para seguir hablando De por qué Si nos conviene ingresar Al área metropolitana A todos ustedes Una feliz noche Y gracias